Hola, mi nombre es Lorena Tardito, soy docente de la carrera Ingeniería Química en la asignatura Balances de Mase y Energía y te vamos a mostrar la práctica sociocomunitaria que realizamos con estudiantes de la carrera para concientizar a la población sobre la importancia de realizar una correcta separación en origen para el reciclaje. Esta práctica propone analizar el impacto no solamente desde el punto de vista ambiental sino también en lo social, en lo económico y lo cultural. Mi nombre es Karen, soy estudiante de la carrera Ingeniería Química. Junto con seis compañeros nos sumamos a las prácticas sociocomunitarias desde nuestro lugar para tratar de fomentar y enseñarles a la gente cómo tratar de separar la basura en su casa. Mi nombre es Sofía Cortés, estoy estudiando Ingeniería Química y junto con mis compañeras y profesoras, queremos dar una concientización sobre el impacto socioambiental que tiene el hecho de no separar correctamente en origen los residuos que tenemos en nuestras casas. En la Argentina se estima que se genera una tonelada de residuos cada dos segundos, lo que es equivalente a un kilogramo de basura por día por persona. La idea de fomentar el reciclaje es ayudar a los principales actores sociales que son los recuperadores urbanos, ya que ellos deben ser incluidos socialmente en el momento de mejorar la calidad de su trabajo, ya que en nuestro domicilio cuando separamos los papeles necesitamos que estén limpios, necesitamos que no estén sucios, con humedad, entonces ellos podrían juntar esos residuos y llevarlos correctamente a un lugar de acopio. Es importante mencionar el beneficio ambiental que tiene, ya que al reciclar papel estamos teniendo menos consumo de agua y energía que al hacer una hoja con materia prima virgen. En la elaboración del papel a la hora de hacer el proceso cuenta de unas cuantas etapas, en este caso van a ser cuatro, nosotros podemos observar que esta es la primera donde se observan diferentes calidades de papel y nosotros vamos a tener en cuenta las hojas blancas para poder realizar el proceso. Ahora esta es la segunda etapa donde lo que hacemos es disminuir el tamaño del papel que obtuvimos en la etapa 1 y lo vamos a incorporar en nuestra licuadora y le vamos a agregar agua para poder hacer la obtención de la pulpa. El siguiente paso es filtrado donde vamos a llevar la pulpa y pasarlo por una serie de tamices donde lo que vamos a hacer es desechar el agua y separarla del sólido. El siguiente paso es secado donde lo que hacemos es eliminar el agua restante de la pulpa para que esto pueda pasar a ser un producto final. Y por último esto se deja secar. Y por último esto se deja secar. por un tiempo específico y una vez que queda seco podemos ver la hoja. Bueno, espero que este taller que realizamos te haya dado ideas para reflexionar sobre el impacto que tienen los residuos en el medio ambiente y también conocer los actores que están involucrados en todo el proceso para que el reciclaje sea realmente una alternativa. Te invitamos a sumarte con acciones que puedan promover el cambio hacia un ambiente más sustentable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!